Ante la situación económica y de violencia de sus países en Sudamérica, cada vez más profesionales buscan cruzar a toda costa la frontera de México con Estados Unidos. Un ejemplo de ello en Ciudad Juárez es la empresaria colombiana Jessica Bortae, quien cerró su compañía ante un cambio de regulación e intentó conseguir una visa para ir a Estados Unidos, pero se la negaron, por lo que emprendió la ruta migratoria irregular. Yo presenté mi visa y me la negaron, ¿por qué razón? No sé, porque tenía toda la documentación al día, lo que ellos normalmente piden, movimientos bancarios, empresa, bueno, yo estaba muy bien en esos tiempos y tenía como la posibilidad de pasar una visa y me la negaron porque sí, porque ellos quisieron, yo creo, no me dieron la razón. En la frontera de Juárez, con el paso atravesó el alambre de púas que colocó el año pasado el gobernador de Texas, Gret Abbott, y llegó hasta el muro, pero la Guardia Nacional Texana la devolvió por el mismo hueco por donde entró. Ayer pude ingresar, entré, estuve en el muro y me sacaron, literalmente a la fuerza, me sacaron con la niña, no les importó que la niña tuviera hambre, que la niña estuviera enferma porque pues del calor, de todo, de los nervios, la niña se me vomitó. No les importó y aún así me sacaron por el mismo lado donde me metí. Alonso Ramírez Torres es un odontólogo que llegó a Juárez, procedente de Lima, capital de Perú, de donde huyó de la extorsión. Su esposa y uno de sus hijos entraron, pero el segundo de sus hijos se quedó atascado y la familia ahora está dividida por la frontera. La verdad, en todo el viaje ha sido de lo peor, nos han tratado de lo peor, nos han robado. Acá en México yo puedo decir que no hay autoridad que realmente defienda los derechos de la persona que nos apoye, porque si no es la misma policía o la guardia que nos entrega los mismos cárteles, es la misma migración que nos entrega. Y como usted ve, sufrimos de persecución. La Organización Internacional para las Migraciones destacó este viernes el récord de migración irregular en México en 2023, con más de 782.000 indocumentados detectados, aunque observó una bajada del flujo en la frontera con Estados Unidos en enero de este año.